en el año pasado el viaje se ha ido se te va a esperar un 2, 3 un 2, 3 un 2, 3 un 2, 3 y ahí no podemos trabajar ahí tranquilo vas a ser liberado vas a ser liberado tranquilo, ya te vas mira acá Acá en el estado del delfín Se libera Aquí estamos chicos Trabajando para la conservación Hemos liberado un delfín Enredado Enredado, vamos a seguirlo Chicos, mira, eso fue lo que le sacamos Aquí está, mira Eso es lo que tenía enredado el delfín Bonito, aquí Artura liberó el delfín ¿Dónde está? Ya vamos ahorita en el refugio de Vía Silvestre Magnares El Morro Este delfín que acabamos de liberar Lo estamos siguiendo desde hace dos meses En la proa va saltando Allá va Ya le hemos logrado quitar El aparejo de pesca que tenía En la proa va mostrando señal de herida Se trata de un delfín De la comunidad del Morro De aproximadamente dos años de edad Prácticamente una cría Duro, pero se pudo Se pudo No es imposible Buen trabajo De todo el equipo Aquí la 1 Adelante, bravo Adelante Como que se vi contenida Tenemos una Super buena ¿Por qué? Chau? ¿Tú estés? ¿Por qué? PASA